Jajajaja En las fotos artísticas Foto Me veo llenado de pasto, no fue un chévere, ¿no? Si, te llenaste de pasto Es que no es foto, ¿no? No, no ques se llenado de pasto Ya te sacas fotos con medio en traje, que nunca me pasaste hijo de rimu' puta Igual ¿Cuándo me lo vas a pasar? Osea, algún día Pajera, Maybe later Yo soy Ricardo, Ricardo Tupén Yo soy tu cocina Y vos mi querosén Así es ahí, la estufa La estufa Bueno, a ver, tiene una cocina de querosén Se encuentra Jajaja 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 Olvida Jajaja Jajaja No se vas a sentar atrás mio. Jajaja Fue un trabajo conjunto de todos, porque todo cortamos papelitos Jajaja Pasamos también Fue trabajo en equipo Nko sabemos quien era destinatario pero alguien me iba a caer Dime qué haces yo a volte, mami. Ricardo, Ricardo. Y Mauri ya le tiene gracia. No se lo molesta mamá. Es un gracia. A verlo.